Sabes que aunque te creías perfecto, por la ley de causa y efecto, hoy pagas por cada error. Mira que mi amor te enciende y te enfía, como una ilusión que te espía. Hola, bienvenido a Santaella. Soy Manolo Márquez, soy repoblador. Y después de vivir en varias ciudades, decidí volver a Santaella, mi pueblo natal, para vivir del teatro que ha sido mi sueño desde pequeño. Ni cama las duras peñas y ni dormir siempre velar. Pero bueno, ¿quién es usted? Pues soy Gonzalo Fernández de Córdoba, más conocido como el gran capitán de los Reyes Católicos. Pues estamos en la base de la Torre del Castillo, es parte de las ruinas que quedan de esta antigua muralla que rodeaba todo el barrio antiguo que ahora vamos a visitar un poquito. Oye, Manolo, cuéntame, ¿este es tu trabajo aquí en Santaella? Pues sí, esta es una parte de nuestro trabajo que hacemos aquí en Santaella. Representamos visitas teatralizadas aquí al barrio antiguo y para todos los visitantes que vienen a vernos. Y esta es una parte del trabajo que hacemos. Me di cuenta de que hacía falta teatro, de que a la gente le gustaba muchísimo, que había muchísima demanda. Y allá que me vine decidí retornar mis pasos, volver a mi pueblo de origen con mi familia y mi gente. Y bueno, la verdad que no me arrepiento ni un solo día. Estuve viviendo en Córdoba, también estuve viviendo en Almería, en Málaga por una temporada y luego intermitentemente en Madrid también he estado viviendo algunos meses. Dedicándote siempre a esto, ¿no? Bueno, siempre, siempre, del todo no, pero siempre he tenido que tener algo a lo que me dedicara. Tenía que ser relacionado con el mundo del escenario, del espectáculo, como por ejemplo animador turístico, los hoteles. Oye, al grupo, señora, a ver, por ejemplo, la que tiene la flor en el pelo, cuénteme, ¿qué le está pareciendo esta visita? Pues fenomenal, es una cosa espectacular, la gente está contentísima, el pueblo es muy bonito. Bueno Manolo, si te parece, nos enseñas un poco más de esta visita y además luego también nos enseña un poquito de tu vida aquí en el pueblo, ¿no? Claro que sí, venga, seguidme, seguidme, vamos. Ahora vamos a conocer la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, es una iglesia de planta parroquial y como curiosidad os puedo contar que en el año 1755 ocurrió un terremoto en Liboa, que fue tan fuerte que afectó a la parte alta de nuestra torre. Hoy la luna no ha salido a pasear, ni los vientos tontos quieren respirar. Pues bueno, ahora toca desmaquillarme un poquito, quitarme la caracterización del gran capitán. ¿Cómo es un día a día tuyo aquí? Pues la verdad que es súper ajetreado, es muy ajetreado. Por la mañana estamos preparando todo el tema de escenografía, decorado, utilería, vestuario, todo lo que utilizamos en la obra y luego por las tardes tenemos los ensayos con los alumnos. Manolo, en la ciudad también te dedicabas a algo similar. ¿De qué forma te ha cambiado la vida de vivir allí, dedicarte a eso en la ciudad, a hacerlo aquí en el pueblo? Pues la verdad que es diferente. Mi vida siempre ha estado unida al escenario, al espectáculo, al arte dramático, pero sí que es verdad que al estar en un pueblo tan pequeñito, sobre todo el cambio más significativo es el cariño y la necesidad que el público tiene de eso que nosotros estamos haciendo, que es el teatro, acercar el teatro a la gente de la calle, da igual la edad, da igual la procedencia, el origen, da igual los estudios. O sea que sí, que es un poco como que el público de los pueblos es mucho más agradecido que el de las ciudades, porque en las ciudades hay mucha más oferta cultural y en los pueblos pues normalmente esa oferta o esa programación no llega. ¿Cuánto tiempo llevas tú ya aquí en el pueblo? ¿Hace cuánto viniste? Pues realmente como volver, volver, volvimos en el 2017. El punto que hizo que tomáramos la decisión fue la propuesta de mis padres, que me ofrecieron que nos viniéramos aquí a vivir y construyéramos una casa encima de la de ellos y fue el punto detonante, porque habíamos visto viviendas y eran muy caras, se nos escapaba de presupuesto y obviamente la vivienda aquí es mucho más asequible que en las ciudades. Y yo creo que ese fue el punto detonante. Y el hecho de ver, perdona, que teníamos todo ese apoyo de la gente y que podía ir a más. Monique, ¿qué toca ahora? Pues ahora toca terminar de quitarme toda la caracterización del gran capitán y vamos a ver a Sergio y a Clara que están en el taller de costura con los vestuarios. Pero esto no se puede ver, censurado. Otra noche sin hablar, a mí me va a matar, si no bailo contigo, yo prefiero no bailar. Otra noche sin saber, cuando te vuelvo a ver, si no bailo contigo no me voy a... ¿Cómo llevamos el vestuario? Aquiliado. Vamos bien, vamos bien. Bien, venga que nos pilla el toro, que tenemos que darnos prisa. Pues no hay ahí para coser. Pues ya, ya, pero hay que darle caña a la máquina, eso, eso. Manolo, preséntame a tu equipo. Pues bueno, él es Sergio, que aparte de ser compañero de trabajo es compañero de vida. Y luego por aquí tenemos a Clara, que es la encargada del diseño de vestuario, diseño de escenografía, de utilería y de todo lo demás. Y aquí tenemos a Micaela, mi hermana mayor, que aparte de ser mi hermana y de haberme cuidado, igual que todos mis demás hermanos y haberme criado, que soy el más pequeñito, pues también está enredada en este mundo del teatro. Sergio, ¿en qué estabais? Pues mira, ahora estamos con la confección de unos chalecos que llevan unos de los personajes de la obra. Ya tenemos por aquí algunos y ahora estaba con el verde. Sergio, por tu acento, tú no eres andaluz. No, yo... ¿Quién te trajo para acá? Pues mira, pues me trajo el mundo del arte dramático. Yo soy manchego, Ciudad Real, y mi sueño era venirme a estudiar arte dramático a Córdoba, que era una ciudad que conocía muy poquito, pero que me había encantado. Y además me pillaba muy cerquita de mi pueblo. Y bueno, pues me trajo eso. El que me quedara, pues estoy aquí. Él estaba estudiando en segundo, estaba ya en segundo de carrera y yo llegué en primero. Y allí fue donde nos conocimos y donde surgió todo. Mira, lo de venir al pueblo fue mi culpa también. Sí, porque él empezaba ya a trabajar aquí en el pueblo, dando talleres de teatro y siempre estaba yendo y viniendo. Entonces era como, bueno, si tú tienes allí el trabajo, ¿por qué no nos vamos allí? Vámonos allí y empezamos a hacer desde cero la vida allí. Además, también hay que tener en cuenta que en un pueblo se vive muchísimo mejor que en una ciudad. Aquí está el diseño del vestido, que es una pasada. Yo sabía que iba a ser un vestido, claro, porque la obra es antigua, entonces tenía que ser un vestido de esa época, del siglo XVIII. ¿Y ya tienes algo hecho por ahí? ¿Qué es eso, Micaela? Pues mira, esto se le llama cadera. Miriñaque. Miriñaque, ay, perdón, perdón. Para las caderas. Eso es. Es como un cancan que se utilizaba en la época. Claro, para darle... Es el armazón del vestido, eso es para que quede con volumen y con pomposidad. Oye, Micaela, ¿y a ti qué te pareció? ¿Que se volviera tu hermano después de tanto tiempo fuera? Pues loca de contenta, ¿qué te voy a decir? Porque nosotros ya no habíamos hecho el cuerpo aquel, pues por la profesión que había elegido, evidentemente se iba ahí fuera. Entonces cuando nos comunicaron que se iban a venir a vivir aquí, que se iban a hacer una casa aquí, pues yo recuerdo como... Bueno, a mí no me toca nunca la lotería, pero eso fue yo unos cuantos de días que no dormía siquiera, solo de la emoción, porque es que él es mi hermano, pero es mi niño. Porque es el más pequeño, ¿no? Porque yo me llevo 17 años con él. Entonces, pues era mi niño, mi niño que volvía a su casa. Entonces yo eso, pues... Bueno, es que no se puede explicar con palabras. No se puede explicar. No se puede explicar. Manolo, qué bonito, qué emocionado está yo. Estoy aquí tragando menú, ¿eh? ¿Qué pasa? Hola, aquí te traigo del huerto esto para mamá. Oh, qué bonita, ¿no? Mira qué bonito. Unos limones, unas rosas que yo tengo allí y unos huevos de mis gallinas. Bien, pues luego me dejas unos pocos de huevos, ¿vale? Claro que sí. Que yo voy para adentro, que he quedado que están aquí liadas con las magdalenas y con todo el follón. Bueno, pues venga, yo voy a dárselos a mamá. Manolo, ¿es tu padre? Mi padre. Manolo Márquez. Sí, yo soy su padre. Oye, ¿qué traes aquí? ¿Qué viene del campo, dices? Pues mira lo que te traigo. A mi mujer todos los días le traigo un ramo de flores. ¿Usted qué se ha dedicado? ¿Al tema del campo? No, yo ya es que estoy jubilado, ¿me entiendes? Y ya pues tengo allí mi huerto para pasarme las mañanas por allí. Él ha sido siempre albañil. Y yo os lo digo ahora que él ha estado haciendo siempre toda su vida obras de casa, que ésta la ha construido él. Y yo, su hijo, bueno, mi hermano también se ha dedicado a la misma profesión que él, albañil. Y yo pues hago obras, pero de teatro. ¿En algo se parece? Sí, con la tradición, pero un poquillo de otra forma. Manolo, ¿qué le dijo cuando te contó que quería ser artista? Bueno, yo orgulloso de eso. Orgulloso porque yo quería que mis hijos hubieran estudiado algunos más. Pero mira, ellos no quisieron, pero este que fue el más chico, pues cogió arte dramático. Y mi mujer y yo le dimos oportunidad para hacer lo que quisiera. Pues bueno, Manolo, le vamos a dejar que vaya para adentro con las cosas. Y tú has dicho que vamos a conocer a tu madre también. Sí, vamos para adentro, que me están aquí esperando que tienen algo preparado para vosotros. Venga, pues vamos todos para adentro entonces. Hola, ¿ya ha llegado? ¿Qué pasa? ¿Cómo vais? Bien, vamos bien. ¿Empezando? Venga, pues. Llega una hora estupenda. Bueno, ella es mi madre, Pepa, mi hermana Rosy y Fernanda, que es una vecina de toda la vida. Hola, muy buenas. Buenas. Pepa, ¿qué estás haciendo? Estoy cascando huevos para hacer magdalena. ¿Una receta tuya? Una receta mía casera desde que casi tengo conocimiento. Desde que me casé y llevo 52 años ya casada, pues imagínate. Cuéntame, ¿qué llevan? Pues llevan huevo, primero, aceite, azúcar, canela, ralladura de limón y harina. Manolo, ¿tú también sabes hacerla? Pues sí, hombre, yo solo no sabría hacerla. Pero te digo que desde chico me he pringado las manos y es una tradición en mi casa. Que todos hemos colaborado siempre de alguna manera mínimo, removiendo, porque hay que estar un montón de rato removiendo para que se mezcle todo bien. ¿Ya desde chiquitito apuntaba maneras para lo de ser actor y el teatro y eso? De toda la vida, de toda la vida, porque me decía, de chico a chico, y le preguntaban, Manolo, ¿tú cuándo seas mayor qué quieres hacer? Y decía, yo te atrero. Y eso lo ha llevado, hasta que se ha salido con la suya, lo ha llevado a cabo, siempre. Y os lleva a todos para adelante. Y os lleva a todos para adelante, a todos para adelante. A la primera que me metió fue a mí. La primera obra que hice, cuando terminamos, le hice así. ¿Eso qué quieres decir? Digo, tú ves esto lo que significa, dices, sí. Digo, pues conmigo ya no cuentan más que no hago más teatro. La cruz, la cruz de... La cruz, esto significa la cruz, que ya no hago más teatro. Y era mentira. Pero luego he continuado. Bueno, Pepa, los huevos ya los tendrás batidos, ¿no? Los huevos ya están batidos. ¿Qué toca ahora? Ahora toca aceite. ¿Y ese aceite que está cocinado de alguna forma? Está frito, está frito. Eso hay que freírlo antes para que se enfríe, porque si no, con el aceite caliente se cuaja el huevo. Manolo, ¿cuando estabas fuera echabas de menos esto o venías aquí para comerla? Venía, claro, claro. Los momentos clave, venía el Manolito y... Y si no venía Manolito, ¿se las mandaba su madre a Almería? También. ¿Cuando se iba a Almería? Es verdad, es verdad. Cuando no podía venir, sí tenía siempre un paquetito que me enviaba con la madalena y algunas cosillas más que me gustan. Oye, Pepa, y que además cuando se vino se trajo al yerno para acá. Se trajo al yerno para acá, claro. ¿Qué tal? ¿Qué tal con Sergio? Muy bien. Desde el primer momento nosotros nos hemos adaptado a él y él se ha adaptado a nosotros también, porque los hemos apoyado todos iguales. Por los hermanos, los cuñados y nosotros los padres, que con la edad que tenemos, creo que es un poco difícil. Bueno, yo creo que lo que más importa es el cariño, el amor, ¿no? Y es con lo que todo el mundo debe de quedarse. Y mis padres han hecho una lesión de vida a mucha gente. Y bueno, simplemente cuando yo dije que mi orientación sexual no cambió nada. Simplemente el apoyo fue mucho más gordo y realmente por eso seguimos aquí, porque nos sentimos queridos y nos sentimos apoyados independientemente de la orientación. Y ya el resultado final, las que están viendo, las que estoy viendo por ahí. El resultado final que estás viendo ahí en la bandeja hecha. Eso se come con los ojos. A vuestra salud. Bueno, Manolo, ¿te mueves en coche por el pueblo? Me muevo en coche más que el rabo de una lagartija. Aquí venimos primero al primer ensayo de la tarde y luego me tengo que ir para La Montiela, que continuamos ensayando. Aquí tenemos que aprovechar todas las horas del día. O sea, que aunque esté en un pueblo es que es imprescindible, porque además llevas de todo ahí. Bueno, claro, mi cochecito pequeñito, pero aquí lleva de todo. Pues llevamos aquí el vestuario, el equipo de música, las cestas también, la utilería para utilizarlo en los ensayos. Y el ordenador, que lo tengo en la mochila, que lo cojo ahora. Oye, me dices, voy a La Montiela. ¿Esto que es otro pueblo? Sí, es una aldea de aquí, de Santaella. Y también tenemos allí dos grupos de teatro que ensayamos también una vez a la semana. Dos grupos de teatro en una aldea. ¿De cuántos habitantes? Pues poquitos. No te sé decir el número es esto, pero es una aldea muy pequeñita. ¿Qué cantidad de alumnos tienes allí? Pues son unos cerca de los 30 alumnos. Toda la aldea, ¿no? Me imagino. Casi, 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 casi. ¿Esta aldea tendrá pocos servicios o tiene los básicos? Pues sí, allí tienen poquitos servicios. El banco lo cerraron hace poco y tienen ambulatorio, tienen médico, pero poquitos servicios, sí. Tú con tu actividad también estás aportando, ¿no? Efectivamente, sí. Normalmente nuestros alumnos dicen, oye, que es que aquí nunca tenemos de nada, nunca hacemos nada. Y están súper encantados con que tengamos allí nuestras clases de teatro. Y además luego que, pues eso, ¿no? El meneillo, la cosa de, venga, vamos a ensayar, vamos a preparar, qué ropa me pongo, qué zapatos, qué... Y la verdad que le da vidilla al pueblo. ¿Cómo dirías que te ha cambiado la vida en tu día a día? ¿De vivir en Almería o en Córdoba a vivir ahora aquí en el pueblo? Pues mucho. No hay color. Yo no estaba mal allí, en esas ciudades, pero es verdad que la cercanía de la gente, ese buenos días, ese mirar a tu vecino y el decirle, oye, ¿cómo estás, Fernanda? Oye, ¿cómo estás, fulanito? La verdad que esa tranquilidad y esa felicidad creo que no se puede vivir en otro sitio que en los pueblos pequeñitos y más si es un pueblo que te ha visto nacer y te ha visto crecer, como es este el caso. Buenas. Buenas. Que ya lo tengo tú preparado. Venga. Venga, a vestirse. Bueno, Manolo, el grupito es grande, ¿no? Sí, sí, sí. Y algunas nos faltan, ¿eh? Algunas nos faltan que no han podido venir. Y bueno, este es uno de los grupos que tenemos. Hola, muy buenas a todas. Buenas, hola. Cuéntame, ¿qué vas a hacer? Están utilizando unas gasas como pequeño elemento de vestuario para darle un poquito de un toque, para que se sientan ellas como el día del estreno. ¿Se puede decir qué obra vais a hacer o es secreta? Sí, podemos decirlo. Estamos ensayando Lisístratas de Aristófanes y bueno, le hemos hecho una readaptación a nuestra actualidad y a nuestra realidad del pueblo, que nos gusta siempre meter ahí un poquito de nuestra cosecha. Con Manolo llevo ya 10 años también, desde que comenzamos con el taller y pienso jubilarme con ellos. Me han dado la vida. Que gente joven como Manolo haya optado por quedarse aquí, eso no tiene precio, no tiene precio. Se tienen que venir más, ¿no? Que personas tan preparadas como están ellos y que los tengamos como profesores es un privilegio. Chicas, vamos a empezar el ensayo, que tenemos muchas cosas que hacer. Vamos. Todo el mundo a sus puestas y sobre todo a disfrutarlo, que si no, no lo disfrutamos no tiene sentido. Venga. Una, dos, tres. Lisístratas se representó por primera vez en el año 411 a.C. Y se convirtió en emblema del esfuerzo organizado a favor de la paz. Nunca te he visto llorar, llegar al infinito y ser reina del baile. No quiero despertarte, nunca te he visto mirar. Pues para mí volver a mi pueblo, a Santaella, la verdad que ha sido una manera de encontrarme, de reencontrarme con la gente de aquí y sobre todo de cumplir un sueño de la infancia, ¿no? El hecho de poder vivir del teatro y poder mantenerme trabajando del teatro y en mi pueblo, la verdad que eso ha sido y sigue siendo día tras día una maravilla. ¡Gracias!